Hola chicas, el día de hoy les voy a dar algunos tips para poder empezar nuestro día con mayor energía. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de dormir lo más temprano posible. Lo segundo es adelantar unos 30 minutos aproximadamente nuestro despertador para que al despertar lo hagamos poco a poco y sin carreras. También es importante meditar, tomémonos un tiempo para esto realizando ejercicios de respiración profunda para empezar nuestro día. Ahora, lo más importante de esto también es preparar algún desayuno energético y sobre todo tener una buena actitud. Todo esto te ayudará a tener un excelente día. Si te ha gustado y funcionado este video con estos tips, no dejes de seguirme y recuerda que todo quede entre nosotras.